Y hoy tenemos un café con Janet Vázquez Esteves. Vamos a hablar acerca de Mindfulness, la mente tu mejor amiga o tu peor enemiga. Buenos días, Janet, y bienvenida a En la Mañana. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y sí, hoy vamos a hablar un poquito sobre el Mindfulness que estamos escuchando tanto últimamente de él. Y bueno, para hacerte así una introducción breve de qué es el Mindfulness, es la base para cualquier técnica que tú quieras hacer meditativa, para cualquier técnica de yoga. Es vivir en el aquí y en el ahora, situarte en el presente. No dejar que tu mente se llene de pensamientos del pasado ni de pensamientos del futuro. ¿Por qué? Porque el pasado ya no lo vas a poder cambiar y el futuro te va a crear ansiedad. Vas a estar en constante estrés, ansiedad, de cosas que el 99% de las veces ni siquiera llegan a ocurrir. Entonces, si tú te sitúas en el presente, si estás viviendo el aquí y el ahora, vas a disfrutar si estás viviendo un momento bueno y vas a poder pensar con claridad si estás viviendo un momento malo. Qué interesante, Janet, de verdad, mucha gente yo creo que hoy día está apostando por estas nuevas técnicas. ¿Cómo llega a Panamá? ¿Cuánto tiempo tiene de realizarse esta técnica en nuestro país? Llega formalmente hace 30 años a Occidente. Hablo formalmente porque se comprueba científicamente que esto funciona. El doctor John Kabat lo trae a Estados Unidos y lo instaura en el hospital de la Universidad de Massachusetts. Él empieza a comprobar con pacientes de diferentes enfermedades crónicas como diabetes, como cáncer, como hipertensión, que estos pacientes mejoran al estar recibiendo estas técnicas de mindfulness, ¿no? Situarlos en el aquí y el ahora. O sea, tan sencillo como sentarte 5 minutos en la mañana o 5 minutos durante el trabajo. Cada vez que tengas oportunidad o cada vez que tengas un problema que sientas que tu mente se está perdiendo, que sientas que tu mente literal es un contenedor de basura que está recibiendo ideas, bombardeos, pensamientos negativos de aquí y de allá que tú no puedes controlar, tú te sientas 5 minutos, respiras y prestas atención de lo que está pasando. ¿A qué me refiero prestar atención a lo que está pasando? Hacerte consciente, por ejemplo, de tu respiración. Sentir cómo tu respiración entra por tus fosas nasales y cómo tú llenas tu diafragma, ¿no? Tener esa respiración profunda, diafragmática y exhalar lentamente por la boca. O sea, solo que hagas esto un minuto y medio y que otro minuto y medio estés pensando en cosas positivas y te estés centrando en lo que está pasando en este momento, puede ser algo tan fácil como sentir que traes tus zapatos. Zapatos puestos, hacerte consciente de que traes tus zapatos puestos, hacerte consciente de que estás con un familiar, hacerte consciente de que en este momento voy a dejar el celular, voy a apartar todas las redes sociales, voy a estar tranquilo y voy a ver qué está pasando. Si tengo oportunidad, por ejemplo, de estar en la naturaleza o de estar en un paisaje bonito, disfrutarlo. Y si estoy en el trabajo, también, por supuesto, disfrutarlo. O sea, hacerte consciente de lo que está pasando para tener herramientas y renovarte para lo que va a venir después. Janet, he escuchado mucho la frase de que la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Y escucharte en este momento es también hacer conciencia de que muchas veces estamos en un ritmo diario de que parecemos robots, que ni siquiera disfrutamos. Decimos, sí, me tomé una taza de café y ni siquiera disfruté el aroma, el sentir. ¿Cómo puedo transformar a través de esta técnica ese pensar de que mi mente ya no sea en realidad una enemiga, sino verla como una aliada? Exactamente. Tenemos que ver la mente como nuestro hogar, ¿no? Tú no dejas entrar a tu hogar a cualquiera. Entonces, así mismo, en tu mente, tú no vas a dejar entrar pensamientos tóxicos o pensamientos negativos, o estar viendo todo el tiempo noticias negativas, o escuchando todo el tiempo cosas negativas, sino que tú vas a tratar de leer cosas positivas, de ver cosas que te gustan, de hacer cosas que te gustan. Pero la realidad es que en la vida también van a pasar cosas que son bastante desagradables. Pero si tú te sitúas en el aquí y el ahora, que es la base del mindfulness, situarte en el aquí y el ahora, sabes que cualquier momento malo es pasajero y que lo bueno también, ¿no? Entonces, quedarte con esa parte. La respiración muy importante. Y ahora que hablas de los sabores, hay una técnica muy buena en el mindfulness que se llama 5-4-3-2-1. Tú te enfocas, si estás en un momento de mucha ansiedad, te enfocas en cinco cosas que tú puedas visualizar. Puede ser lo que sea, ¿no? Si estás, imagínate, si estás en la naturaleza, perfecto. Puedes visualizar que una flor, que un niño jugando, que un gatito que pasa por ahí. Cinco cosas que tú puedas visualizar y enfocarte en ella. Cuatro cosas que tú puedas oír. Lo mismo, ¿no? Puede ser música, puede ser una conversación que está pasando por ahí, puede ser simplemente el sonido de la brisa, del aire. Cuatro cosas que tú puedas oír. Tres cosas que tú puedes sentir, que puede ser precisamente eso. Sentir cómo llevo mis zapatos puestos, sentir cómo llevo mi ropa, sentir la brisa que toca mi cabello. Cosas que puedas sentir a través del tacto. Dos cosas que puedas respirar, que puedas oler, o sea, sentir lo que estás respirando, ¿no? Enfocarte en tus sentidos. Y una cosa que tú puedas sentir perfectamente en tu corazón. Algo que puedas sentir que está ocurriendo en tu corazón, que es tu corazón que te está hablando, ¿no? Entonces, cuando tú te enfocas en este tipo de cosas, estás tan autodisciplinado, tan enfocado en lo que está pasando a tu alrededor, que no vas a tener oportunidad de que tantos pensamientos negativos se entren. Y muy importante también, que era lo que comentabas tú, el sabor. Poder saborear algo. Si tienes oportunidad, lo que dices tú, te estás tomando un café, disfrutarlo. Es que tenemos, como tú decías, una vida tan robótica, tan mecánica, que prácticamente tomamos un café o estamos hablando con un amigo, no lo estamos escuchando, estamos leyendo algo, no estamos prestando atención, estamos de repente con nuestra familia, no estamos atendiendo lo que está sucediendo y la vida pasa tan rápido que nos estamos perdiendo de tantas cosas por estar pensando, sobre todo eso, ¿no? Pasado y futuro. Janet, ¿qué ocurre con...? Porque vivimos también en una vida muy ajetreada. Yo creo que el ser humano hoy día pues está viviendo a muchísima velocidad. ¿Qué pasa en el caso de alguna persona que está practicando este tipo de meditación? Sin embargo, pues alrededor se encuentra con otras personas que de pronto tienen algún tipo de energía negativa o situaciones negativas, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. ¿Qué pasa? Porque es como una lucha que hay también en una situación como esa. Exactamente. Por eso el mindfulness es solamente la base. O sea, es solamente la base de poderte situar en el aquí y en el ahora. Aparte de eso, lo tienes que complementar con otras técnicas. Puede ser, por ejemplo, la repetición de mantras. Hay una técnica muy buena que se llama Ho'oponopono, que es una técnica de Hawái. Y es simplemente repetir cosas como mantras, repetirlos. Lo siento, perdóname, te amo. Y tú lo repites. Si tienes oportunidad en voz alta y te escuchas a ti mismo, tiene muchísimo más poder. También lo puedes escuchar. Hay podcasts buenísimos en YouTube. Y simplemente repetir, 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 repetir y te vas limpiando. Al final, nuestra mente y nuestro corazón son como espejos que están sucios de lo que dices tú, ¿no? Tanta gente tóxica, tantas cosas negativas que hay. Entonces, mindfulness por sí mismo, así solito es solo situarte en el aquí y ahora, ¿no? Y técnicas como la respiración, la tranquilidad, buscar esta serenidad dentro. Por eso es el punto de partida. Una vez tienes un poquito dominado el mindfulness, es muy necesario que incorpores ya sea repetición de mantras. Por ejemplo, buenísimo el Ho'oponopono. Y también hay muchas técnicas ancestrales. Por ejemplo, en la India hay muchos los mantras que significa liberación de la mente y hay un sinfín de ellos para sanación, para salud, para bienaventuranza, bienestar. Serían muchos, ¿no? Los que hay que repetir. Por eso se utiliza la técnica del Mahamantra, que es el gran mantra, ¿no? Cierras tus ojos y los puedes repetir conmigo en el estudio para probar esta técnica y también, por supuesto, los televidentes en casa. Cierran sus ojos y pueden repetir. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Y es un mantra buenísimo para cuando estás pasando una situación de estrés, ¿no? De repente, y lo digo así, o sea, tú estás pasando estrés en la carretera, vamos a suponer que estás manejando, hay mucho tráfico, los carros se te están metiendo, por favor, si tienes oportunidad de aparcar el carro en algún sitio, cerrar tus ojos, repetir un mantra o hacerte consciente de tu respiración, que solo sea cerrar tus ojos y hacerte consciente de tu respiración, inhalar y exhalar, por favor, no pierdas esta oportunidad. Lo mismo en el trabajo, si puedes cerrar tus ojos cinco minutos y centrarte, perfecto. Haciendo, viendo todo esto y el ejercicio, me puedo poner en la posición de que estamos ante una técnica donde me permite a mí tener el control de la emoción y cuando pones el ejemplo de el tráfico, ¿quién no en la mañana se levanta con toda la energía y lo primero que quiere es pitar? ¡Ah, voy a ir tarde! Entonces, es como tener, para nosotros un recurso donde la emoción yo la permita llegar a mí, pero yo la controlo. Ok, hay frustración, la recibo, la conecto, pero yo sé cómo la canalizo. Yo la desconecto y dice, no vas a controlarme. Lo interpreto de esta manera, a mí me encanta mucho el tema de las emociones porque sé que el ser humano está compuesto de muchas emociones y yo reconozco que soy una persona de mucho carácter y de repente antes era volátil y explotaba pero al tener conciencia de que esa es mi forma de operar tengo una manera de transformar, de ya no ser volátil sino recibir y poder transmitir otro tipo de emoción. ¿Estoy por esa vía con esta técnica? Estás totalmente por esa vía. Tú lo dijiste bien, si tú no controlas a la mente, si tú no tomas el control de las emociones, de las frustraciones, de lo que está pasando, es la mente la que va a tomar el control sobre ti y te va a dominar totalmente. Tú vas a vivir en ira, en resentimiento, en frustración, en agitación y no vas a poder llevar ni siquiera tu día bien, no lo vas a poder llevar bien, entonces va a ser mucho más difícil para ti, todo vas a terminar tu día frustrado. Entonces, si tú dominas tu mente con estas técnicas, simplemente eso, situarte en el presente, no dejar que cualquier cosa entre en tu mente y por eso es tan buena la técnica de utilizar mantras o de utilizar repeticiones o pensamientos positivos o simplemente hacerte consciente de tu respiración, de algo que estés saboreando, de algo que estés oliendo porque si tú te, digamos, entretienes en eso, vas a cortar, bloquear los pensamientos negativos y no vas a dejar que entren en tu mente. Esa es la razón porque mucha gente dice, pero ¿para qué me voy a poner a repetir eso? Es para que puedas dominar tu mente y no está entrando cualquier cosa en ella. Janet, vivimos también con muchas horas laborales y de repente uno dice, bueno, esto me funciona a mí en la parte personal, pero ¿cómo puedo aplicarlo también desde un escenario donde a veces los picos de alta tensión estamos en la parte laboral? ¿cómo puedo aplicar técnicas también para mi entorno laboral? Mira, para el entorno laboral muy importante, este mensaje que quiero hacer llegar es sobre todas las capas más altas de las empresas, no tanto a los colaboradores, sino a las partes más altas. En Estados Unidos y en Europa ya se están dando cuenta que sus colaboradores rinden mucho más cuando hay un departamento o así sea un psicólogo o así sea un curso una, dos, tres veces al año de mindfulness o de cualquier técnica que nos ayude a meditar, que nos ayude a sentarnos, que nos ayude a hacernos conscientes de nosotros mismos. Antes estábamos y sobre todo ahora en Latinoamérica seguimos con ese chip de que cuanto más le exprima el jugo a mis colaboradores, más va a rendir mi empresa, más voy a ganar. En Estados Unidos, Canadá, Europa ya se están dando cuenta que no es así, que ese supuesto perder el tiempo en técnicas de mindfulness, en traer cursos a la empresa, en mandar a, vete a hacer un seminario de mindfulness o de cualquier práctica de yoga al extranjero, hace que los colaboradores rindan mucho más, la empresa gana mucho más y esto es algo que deberíamos también empezar a aplicar en Panamá. Sí estoy viendo que lo están empezando a aplicar en las escuelas, ya he visto escuelas que lo primero que hacen al empezar el día es sentarse con los niños y contarme, quiero que me digas qué emoción tienes hoy, cómo te sientes, no importa si estás enfadado, acepta esa emoción si te sientes enfadado, triste o frustrado, la vamos a aceptar, vamos a averiguar el porqué y vamos a trabajarlo, o sea, no es que vamos a negar las emociones, no es que tenemos que tener una positividad tóxica en la que tenemos que decir aquí no pasa nada, tienes que estar bien, no se trata de eso, se trata de que si estoy enojado, triste o cualquier otra emoción negativa, voy a trabajarla, voy a ver de dónde vino y así mismo ver de dónde vino, ver cómo la voy a sacar de mi vida, porque si no voy a terminarme enfermando, que es lo que estamos viendo ahora, que hay demasiado estrés, demasiada ansiedad, demasiadas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, cáncer y todo eso se puede sanar desde adentro, si cuando yo me hago consciente de mi respiración, cierro mis ojos, visualizo mis células y yo digo, todas las células de mi cuerpo están sanas, todas las células de mi cuerpo se regeneran, todas las células de mi cuerpo trabajan en equipo, trabajan acorde y aunque no esté sano en ese momento, vamos a suponer que ya estoy en una enfermedad física, yo tengo que pensar de esa manera y las tengo que ir regenerando. Es decir, estar siempre en constante afirmaciones positivas. Por supuesto que sí. Yannick, de verdad nos encantaría quedarnos más tiempo contigo, pero se nos hace cortísimo el tiempo para finalizar, a partir de qué edad se puede realizar esta técnica, hablamos de que es importante que los niños desde muy pequeños tengan una cercanía con el tema, pero en sí, a partir de qué edad se puede realizar y también las redes sociales para aquellas personas que estén interesadas en este tema. Por supuesto que sí, lo ideal a partir de los 2-3 años que entran al preescolar, lo que decíamos, si no lo aplican en la escuela, en la casa los papás, lo primero en la mañana cómo te sientes o cuando llegan también del colegio, cómo te sientes, qué emociones tienes, cómo estás, o sea, eso sería lo que se aplica a esa edad, 2-3-4 años. Y ya cuando va siendo más grande, técnicas de respiración y de hacerte consciente, o sea, que es una práctica que desde muy, 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 muy pequeños y las redes sociales son Iscon Panamá, lo pueden ver en pantalla, estamos en Instagram, en TikTok y también en Facebook como Templo Hare Krishna de Panamá. Tenemos actividades gratuitas todos los domingos en el Templo Hare Krishna de Villazahita, practicamos mindfulness, pero también practicamos canto de mantras congregacional, tenemos conferencia gratuita y almuerzo vegetariano gratuito. Así que los esperamos en Villazahita, en la casa número 10, en frente del fuerte y pueden seguir todas nuestras actividades en las redes sociales. Gracias Janet Vázquez por acompañarnos en la mañana de hoy y por supuesto por darnos toda esta información valiosa para nosotros y cada uno de ustedes que nos vea a través de esa pantalla.